Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Totoro Krauf en el 27º episodio de The Witcher 2 y perdonad porque tenga la voz así un poco más camionero de lo normal yo me acabo de levantar y lo primero que digo, Witcher y si, si, aquí estamos, vamos a jugar un ratito vamos a ver que nos habíamos quedado en la misión del asedio de Vergen habíamos hablado con Filipa y nos había dicho que habláramos con Zoltan en principio si no recuerdo mal, ya lo habíamos saqueado todo uy de verdad, camionero, camionero bueno, sigamos, vamos a buscar aquí a nuestro amigo Zoltan que si no recuerdo mal estaba la casa de Zoltan que los dioses os acompañen, vuestros actos serán perdonados a la batalla o sea, pensad que estamos en momentos chungos chungos vamos a ver, estamos aquí y la casa de... ahí no estaba la casa de Zoltan yo pensaba que la casa de Zoltan estaba en otro sitio y voy a ir a ese otro sitio porque en principio la casa de Zoltan pensaba que estaba por aquí pero puede ser que no esté en casa, claro, y por eso me lo marca ahí pero bueno, la cosa está fastidiosa y fastidiada a las cosas se van a caldear, ya veréis ya no va... esto está... esto está que caldeado, ¿no? lo siguiente habría que cruzar eh... sí, cruzamos por aquí y vamos por debajo buah, han quitado hasta el mercado ¿os dais cuenta? como han quitado hasta el mercado me encantan estas cosas, cuando hacen estas cosas parece una tontería, sí, lo sé, pero... venga, Zoltan Zoltan, quiero hablar contigo Zoltan que me calle eres todo un general, Zoltan ¿por qué no me llamas Marescal Sangriento? ¿sabes que si el niño en que fuéramos Jarpen o yo le echamos suerte, perdí? me alegra poder contar contigo, Helsen llegará en cualquier momento ¿por qué? ¿se sentirá decepcionado al no verme? ¿se deprimiría mucho? eh... no va a ser fácil derrotar a Helsen no quiero ser negativo pobre Zoltan ¿estás listo? ¿cómo van los preparativos para recibir a los visitantes? no tengas miedo vamos a recibir como se merece en ese tajo de verrugas en el culo les daremos una bienvenida real los enanos están ansiosos por luchar a tu parte y las cabezas catwenis volarán como tábanos cebados vienen los catwenis pues ya están aquí, chicos ya están aquí se han multiplicado ¿qué? es hora de darles a probar el aceite caliente hay válvulas en los lados de los calderos debes abrirlas yo voy por el círculo por la derecha muy bien eh... vamos a... protegernos nos ponemos pues no es a ser que hayan flechitas o algo y las válvulas ¿dónde están las válvulas? ¿alguien ve válvulas? ¿cómo? ¿cómo? pues... que bien, ¿no? ahora es para decir se nota que estoy recién levantado esto no me ha gustado un pelo esto no he encontrado la válvula ni la he visto por asomo solo estaba lleno de gente y un tipo coge y me ha metido una espada para el culo yo claro yo voy sin nada dime que no tengo que hacerlo todo bueno, yo lo que me... lo que no encuentro lógico es no tener hombre si están aquí las espadas cerca envenenada y espada meteórica perfecto ahora sí que me siento seguro cogemos la cerca esvergada nos ponemos Gwen y además voy a ponerme Axia me la he comido entera me la he comido entera ya no tengo nada hemos pasado por ahí hemos pasado por ahí nos ponemos otra vez Gwen muy bien muy bien, muy bien, muy bien muy bien rápido, rápido, rápido rápido, rápido que aguante Gwen te da Gwen ahí está dando caña con el aceite a mí me parece más lava qué bien Shefriens y ahora ya muy bien bueno ahora ya están como más débiles me está dando lagazo soy raro ahí está siguen subiendo siguen subiendo aquí hay poca gente nos estoy enverenando de vez en cuando muy bien ahí, ahí, ahí dale, dale, dale ahí, acá va por saco otro otro y fuera de aquí muy bien ahí, que vayan cayendo era reducir este daño mínimo no sé por qué estoy con la envenenada ¿no? sí sí, hombre no, hombre ahí está nada, nada por saco muy bien ahí, que vayan cayendo poco a poco lo importante es que no me den ahí está caliza gitana entre todos perfecto otro cuen la verdad es que son duros combate que no nos vaya faltando el cuen vienen aquí a lo grande vienen un montón más bueno, un montón no muy bien ya estamos ya casi están vencidos muy bien ¿por qué absorberse un daño? a ver le daremos con la espada la otra espada a ver no es cuestión de a ver siguen subiendo gente ponemos de ahí muy bien venga, hombre cáete para abajo uy, casi me mete ahí esa espada por el culo no me queda fue él venga, hombre tira la escalera que no puedan subir no viene nadie más a otro esto está haciendo unas unas animaciones que no han molado nada pero aquí estos están ahí muy bien voy a ver una cosa ahí, ahí me tengo que proteger aquí con los enanos ay, que estoy muerto ay, que estoy muerto ahí, ahí ahí ha estado ahí ha estado ah, mira ahora hasta me dejan coger cositas bueno, pero falta mucho ¿cómo va esto? con Carwin vas a ver tú ese lo que te va a reportar no paran de subir no paran de subir no paran de subir llevo fatiga del 50% y la regeneración cada vez es más lenta la regeneración cada vez es más lenta ahora estoy sin Gwen y no me regenera el Gwen no me regenera el Gwen ahora otro me cae deja a mi amigo muy bien fatiga del 25% ese ratito ahí venga, aprovechad ahora enanos acorralarlo ahí joder, tres más alguien podría tirarla muy bien no sé cuánto va a durar esto pero por el momento todo fuera oye tíralas que alguien coja y tire esto coja eso siguen subiendo aquí otro que sube paliza gitana muy bien muy bien ya se agantarán de venir ahí, ahí, ahí ahí que no nos falte Gwen sobre todo mierda este se lo ha llevado antes de entrar en escena en escena venga y yo aquí rimiento recogiendo todo esto que siguen subiendo siguen subiendo aquí mis amigos con los heranos inmortales perfecto el herano inmortal como ser inmortales ahí, con la espalda si solo sube este aquí se han llevado ya unas buenas tortas el herano este ahí están recibiendo esto se ha bugueado esto se ha bugueado y yo ahí he evitado la masacre faltan muchos o como va esto muy bien sigue viniendo gente aquí bueno fatiga del 25% vamos a aprovechar gracias 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 viene otro pero ha ido a por él pero como si fuera mira como no se defienden los de no les da tiempo ahí se la han comido bien están arrinconados pero amigos ha caído como un campeón como un auténtico campeón pues nada ya seguirán viniendo yo voy a deshantar un poquito voy a machacarte el brazo dije bueno si van entrando así así no entran voy a hacerte un clarinete con tu tráquea con tu tráquea a saco estos son flojillos el caballero este va desprotegido irá muy de caballero pero muy de caballero pero ahí ahí que no se pueda mover que no se pueda moverlo ahí ahí ha estado el asedio este me va marcando en otro lado vamos a mirar un momento mapa me marca que vaya abajo ¿no? vuelve la puerta junto a Zoltan y yo haciendo el canelo aquí y yo haciendo el canelo bueno nos han dado un montón de experiencia ¿no? replegados detrás de la segunda puerta nos dejarán aquí con cabeza y van a venir un montón el mago ha reventado la puerta retírete sigue a Zoltan vale 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 una huida táctica dejad de cargaros en los pantalones a las murallas esto no lo pronuncio yo esto no lo pronuncio yo muy bien cierra la puerta sí señor dejad de cargaros en los pantalones a las murallas muy bien defiende las murallas de Vergen hold the lines hombre Saskia venga nos ibais a comer va ahora van a empezar a subir sacamos nuestra envenenada yo voy descansando no viene nadie hacia este antes de que suba bueno este te lo duro defiende las murallas esto está lleno de gente qué puta manía con la cantidad de peña que hay siempre van a por mí no puede estar no puede estar uno por aquí toma 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 Dios muy buena esa venga dale caña que voy 50 ahí toma toma que me la como puta manía hola esa me la he comido bien a ver contra dificilidad porque si no bueno este es de los fáciles el caballero ese porque no lleva defensas solo van a ir a lo valiente no 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 a mí parece ser que se me da mejor cuanta menos vida me da es como si tuviera un bueno chicos que lo dais o no otro ahí toma 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 deja a la chica sube sube ahora todo ha pasado otro que sube por ahí es que esto es para el sitio yo debería estar en este de aquí que dejes a la chica te he dicho va toma por sacud aquí están atacando todo el rato a Saskia y no tengo ni cuenta muy bien volvemos a estar en un sitio feo bueno chicos ¿qué? ¿pegáis o no pegáis? ahí se os veo no le estoy haciendo mucho daño porque estoy cansado hola venga chicos atacad un poquito vosotros ballesteros estáis ahí y cantando todo pero me parece a mí que apretéis más fuerte o no oye no me atravieses con tus fritas a ese le hemos dado un buen marcado me gusta rematarlo sí, sí me las estás llevando con feo venga Saskia dale de caña qué bueno se me ha acabado el cuen pero de porque se me ha acabado el tinte que dejes al enano que es amigo mío que me tiene que invitar luego a una cerveza va voy a ir al puesto venga chicos vosotros podéis os dejo ya con él ¿no? pero si estáis parados están todos parados ¿lo veis como se paran? míralo ahí no está si no está arriba se paran mira se paran se lo quedan mirando ala hemos rechazado esos piltrafas que es buenis no se retiran fácilmente volverán si son tercos como mulas pero no recibirán coces pero solo recibirán coces se acercan a otro asalto preparados defiende las murallas muy bien vamos a aprovechar nos acaban de dar un puntito a ver si tenemos algo interesante tenemos magia tenemos esgrima y en esgrima tenemos vitalidad más 100 ¿y esto qué es? probabilidad de efecto crítico y esto es un 2% de baja instantánea o sea de cada 100 2 caerán fulminados y esto es de cada 10 1 hemorragia me gusta muy bien pues nada sigamos volvemos a coger nuestra espada y que vengan aquí que les vamos a dar un recibimiento como se merece si, si las murallas son estas lo bueno es que ahora estoy descansado ahora vienen más me pongo en cuenta tranquilamente y primero nos cargamos toda esta gente así más pequeña bueno, esa era por lo menos mi intención pero en vista del éxito ya me ha dado ya me ha dado hay mucha gente y no tengo espacio y se va a la mierda gracias otro que se va como no llevan armadura como no llevan armadura pues siempre es bueno venga hombre darle hay un montón venga hombre cáete ya pasada por saco repullo ahí venga no se nota que no voy fatigado me la lleva entera me la lleva entera dice que está de espaldas mira como como ya este nos vamos a poner aquí abajo porque aquí mira están esperando todos a que se mueva para adelante otra vez está con la leche a tomar por saco hombre a tomar por saco los caballeros de estos están ahí creo que no se lo estudian se da ahí en mi nutrición eso parece ser que es otra forma de esas como la de antes que si se meten por ahí es como si no lo no lo cuenta no entiendo no entiendo esto eh, eh, eh que estoy manchiqueando patata se mierda ahí está hablando con propiedad me escapo de ahí de milagro adiós que me da que me da que me da ahí se cambió patata por favor mirad aquí la batalla épica donde las hallan por descanso por en medio uno menos no veo aquí otro es que así hay menos objetivos y todos van a por los caballeros estos esos los tocapeletas me toca las narices que vaya así y ahora cualquiera se acerca a ese porque hay tanta se quedan parados se quedan parados todos ahí esperando a que acaben bueno parece ser que hemos defendido bien sí hemos defendido bien Zoltán lo hemos conseguido bueno no ha sido fácil pero ha valido el esfuerzo que en esos rufianes correr volverán son más tercos que los granjeros enanos pero tienen menos cojones que ellos necesito tu ayuda pero últimamente se lo he oído eso bastante parece que eres irreemplazable me gusta tu tu hay túneles bajo la ciudad que conectan el torreón quien los conoce casi nadie pero decidí asegurarla de todos modos y enviar un destacamento de exploradores no ha vuelto ninguno vaya como Hensel ha descubierto el pasadista estamos perdidos por decirlo de una manera sutil si atacan desde ambas partes no podemos mantener la fortaleza es el momento perfecto los hombres de Hensel se lamben las heridas como perras flageladas meditarán alrededor de una hora para reagrupar las tropas y prepararse para otro asalto no perdamos tiempo te acompañaré este es tu sitio no deberías ir es demasiado peligroso pensaba que eras más estabilado desde cuando evito yo el peligro las defensas están bien preparadas todo el mundo sabe lo que tiene que hacer además vamos bien de tiempo preferiría que me asignaras una tropa de hombres competentes no voy a reformar las filas ahora esta formación es efectiva y a no ser que ataquen de repente desde las minas aguantaremos el asedio tú mandas cuando quieras pues muy bien pues tenemos que comprobar el pasadizo secreto y nos vamos con la preciosa Saskia estarías con yo ningún enano charía por Gelsen y tú eres un algún enano esto cariño Saskia espérate un momentito que tengo que despedirme porque vamos a dejar el capítulo aquí chicos vamos a dejar el capítulo hemos hecho la mitad por lo menos del asedio de Vergen hemos evitado que vengan y que nos fastiden un poquito y nada eso es lo importante que hemos conseguido parar el avance de Gelsen durante este primer asedio y nada chicos si os ha gustado por favor darle a likes darle a favoritos compartid en facebook comentad y si queréis seguir viendo vídeos como este suscribiros al canal muchas gracias por todo como siempre un verdadero placer nos veremos en el siguiente adios y si queréis